Hola gente, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo episodio aquí, espera que pauso esto que si no pasa el tiempo Bienvenidos de nuevo a lo que es otro episodio más y lo que espero que sea el último episodio ya de Game Day Tycoon Un segundito que si no, no me controlo el tiempo, vale, perfecto Nada, hace unos, pues hace creo que dos o tres semanas que no subo el último episodio, la verdad Porque voy de culo con mi vida, o sea, entre trabajo que tengo, 50.000 cosas a las que me he apuntado así por gracia Que me hacía mucha ilusión y no, no doy adabasto, no doy adabasto gente Pero bueno, aquí estamos para grabar este último episodio, vamos a continuar Creo que hicimos el Preventory que nos mira, que hicimos un juego de miedo completamente Y no sé qué mal, y está vendiendo la hostia de bien, vamos, por lo que estoy viendo, a ver qué puedo hacer No, tú no, a ver, que me acuerde, investiga, no Investigar no, es que no sé ni lo que tengo gente, no sé ni lo que tengo Bueno, tú investiga algo, a ver qué puedes investigar Lenguaje corporal sencillo, a ver, tengo 28, apartamos de eso que no puedo investigar Bueno, vamos a investigar temas nuevos ¿De mazmorras? Sí, me interesan las mazmorras Y tú me vas a investigar otra cosa Juego cooperativo, venga va, nuevo tema, nuevo tema, a ver qué puedes hacer Diseñar juegos Venga va, también, investiga esto Y ahora cuando acabéis de investigar, pues Parece que el mercado ha vuelto a normalizarse sin que haya ninguna tendencia en particular Venga va, perfecto Terminar de una puta vez, a ti no te puedo dar vacaciones A ti tampoco, creo que están todos bastante, bastante bien De, de todo, en general Venga va, vamos a crear un nuevo juego O creamos una secuela Vamos a crear una secuela De algo que está bien El preventor y que nos mira, no Vamos a hacerla este de crear zombies Este para que lo hicimos para el ordenador, sobre todo El ordenador Xbox One Vale, y es Xbox 360 Vamos a hacer un Dolceina Hero así para No sé, algo fácil, ¿vale? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo vamos a hacer? Dolceina Hero 2 No, vamos a hacerlo Héroes No, uh, ¿héreos? No, héroes Estoy haciendo mal, estoy como gilipollas total A ver, un segundito que tengo aquí Que creo que no se me está escuchando nada Creo que no se me está escuchando nada, vale Simulación, casual, escoger plataforma Vamos a sacarlo para Playstation 4 Vamos a elegirlo para PC Y vamos a elegirlo para Xbox One A la Wii U Que le den por saco A ver, ¿dónde está el Xbox One? Xbox One, aquí Muy bien Elegir motor El 6.0, ¿no? Uno grande Héroes El pasacalles Toma ya Toma ya Combinación muy buena ¿Por qué un juego fácil? Pues porque sí Porque sí Porque hace casi un mes que no toco este juego Y no sé ni lo que tengo ni lo que dejo de tener Muy mal por mi parte Si escucháis unos golpecitos a todo esto Es que tengo obras en el piso de al lado Si llevan dos semanas así dando por saco Venga va Basado en texto No, gráficos 3D V4 Toma ya Comienza el desarrollo Empezar a pensar Bonitos Muy bien el preventor Y que nos mira Buen juego de miedo Puesto grande Por supuesto Tenemos pasta A mansalva Sí Venga va Vale, ¿aquí qué hacemos? Vale, aquí quiero todo Quiero que tenga multijugador No, multijugador Juego online Sí, mejor juego online Me gusta más ¿Y qué vamos a hacer? A ver si me acuerdo de esto Historia de misiones Bajo Vale, esto lo vamos a dejar Jugabilidad más alta Y un motor un poquito más bajo ¿Qué voy a hacer? Tecnología Tecnología Venga, tú vas a hacer esto Creo que ya está seleccionado La jugabilidad Jugabilidad, jugabilidad Venga va Sí, te quedas tú como estás No Y Y venga Y tú te vas a hacer Esto Sí, por supuesto Venga va Pensar Pensar Cabecitas Pensantes Bonitas Muy bien ¿No? Por lo menos en tecnología Zumba Que no veas ¿No? Tendré que poner a alguien Más de diseño Hostia, ese bombazo de 10 En diseño La puta Lo que está subiendo Vale Héroes del pasacalles Aconsígueme muchas cifras Que la última vez Casi llegamos a ser El puesto más ¿En serio? Tírale Tírale más arriba Buah Se queda así Creo que hemos pegado Un bajonazo Que no veas Nos votaron como la mejor Cabina del año ¡Sí, joder! ¡Sí! No me lo creo Hombre Yo pensaba que íbamos Como el culo de mal Bueno Pues la mejor cabina del año Cuando el Sainahiro 2 La bomba ¿No? La bomba Y a los diálogos Se va a ir A tomar por culo El diseño El nivel Quiero que sea bueno Y la inteligencia artificial Bájala Así te vas a quedar Los diálogos Me los voy a quedar yo El diseño del nivel Quiero a Te quiero a ti Y la inteligencia artificial Eduardo Mann No, 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 no Venga, va Sí, quédate Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y Yo creo que está bien, ¿no? Sí, venga, va Tiremos A ver si ahora sube el diseño Ahora por lo que estoy viendo Está subiendo el diseño Por lo que he cogido He cogido más diseñadores En esta Está bien tenerlos Al igual No ir tan Tan desesperado Uno con otro Es decir Con tantos niveles De diferencia Pero de investigación Me están haciendo una mierda Los colegas ¿Eh? ¿La queréis subir? La puta investigación Vale El sonido Lo quiero A tope Y los gráficos También los quiero bien Entonces El diseño del mundo Si una mierda Mira, va El diseño del mundo Te lo quedas tú Los gráficos Los gráficos ¿Quién se los queda? Aguarden Te quedas tú con los gráficos Y así vamos bien Sonido envolvente Bando sonor orquestral Sí, 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 sí Sí, ciclo de noche y día ¿Para qué? Climatología realista ¿Para qué? Mundo abierto Venga, va Sí, así puedes ir A todos los sitios Que te salgan los cojones Nada, pues tiremos Tiremos Pensar todos Bonitos Hombre, tirarme más investigación Que quiero investigar más Buah, están zoomando Ahora van Van muy bien los dos, eh Pero poca investigación, eh No me gusta Venga, va Subirme por lo menos Necesito 100 puntitos Para hacer algo chuli Con algo Bueno, ahora Quitarme los bugs Que hay un montón No sé No me acuerdo realmente Cómo estaba el tema De las De los niveles Si he llegado a batir Algún récord No, no, no No lo recuerdo Va 40 Guapo, no hay de errores Ni nada Dijo motor Jefe, un pequeño número De fans dedicados Han podido sacar Un código fuente Un no está Sí, bueno Que quieren el 3.0 Si lo hace Seguramente satisfaga Por supuesto Vamos a regalarlo Hombre Si no lo voy a usar Para nadie Vosotros hacéis cosas Bonitas con ello Jefe Nuestra reciente decisión De sequear Nuestro motor mediterráneo En 3 se reunió Con excelentes respuestas De los fans En general Conseguido 40 millones De fans Y nos costó 2,5 millones Bueno No pasa nada No, mil dólares Ya va Dejáis ya de Expectación Tengo muy buena Expectación No, mil dólares Quítamelo Fuera Ya está Estamos muy bien Bueno Recorre los dos No me jodas Muy bien Muy bien Lancemos el juego Aumento de salario Venga Va Que sí Que ya Nuestra investigación Disponemos gráficos 3D V5 Vale Críticas del juego Crucemos los dedos Dame una buena nota No Tío No 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 gusta este 2 Es como el Guitar Hero 2 Que fue una mierda Precioso Venga va Todos 7 Bueno Un 6 Que ha pasado aquí Que ha pasado aquí General reporte de juego Que ha pasado aquí Parece que la gente Ya no está tan Tan por Que es lo que ha pasado Con estos temas A ver Yo que quiero Los sube 150 No me jodas Que no puedo hacer nada Venga va Que puedo hacer Delay No No quiero hacer nada De esto Va Guardaros los puntos De experiencia Guardaros los puntos De experiencia Acabamos de enterarnos Que héroes Reciente lanzado Ha amasado Más de 500.000 En ventas Si el juego Fue un disco Muy bien Oye La primera semana No está mal ¿No? Vamos Carramar el soft Así se hace Muy bien La primera semana De ventas ¿No? Ya un millón De ventas En el segundo día Segunda semana Perdón Los competidores Murmuran comentarios Envidiosos al respecto ¿Qué pasa? Tenéis envidia Si la Dolcein Es un instrumentaco Que no veas Bueno 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 Tú termina de hacer esto Que vamos a hacer algo Chupi Chupi Yo creo que voy a hacer Un Carramar el soft Nuevo A lo que es un Un nuevo motor De búsqueda O sea De búsqueda Uy como estoy Y de espeso ¿No? Gráfico parece ser Muy importante Para este juego Coincidencia de plataforma Buenas Coincidencia de plataforma Audiencia Adecuada Bueno Bueno Para vosotros Jugadores Vamos a crear Un motor propio Vamos a ¿Cómo se llaman Mis motores A todo esto? Bueno Es que realmente Soporte visual Sin pantallas De carga Solamente Solamente puedo hacer Estas dos cosas Solamente puedo hacer Esto Si lo hago Más que nada Es un poco Por el tema De Soporte De visorios No sé lo que es esto Lo voy a hacer Porque también tengo pasta Me lo puedo permitir Y esto me va a dar Investigación Si no creo mal Y esto me va a dar Investigación Que me interesa Bastante Para conseguir Pues nuevas cosas Pues nuevas cosas Y bien Iba bien De investigación De aquí yo pienso Que a lo mejor Puedo conseguir Los gráficos V5 Y de ahí Pues yo que sé Pues ir haciendo cosas La verdad es que no me cuesta Crear motores Ahora mismo No me cuesta para nada Crear motores A ver si llegamos a los 150 200 sería idóneo Idóneo O 200 y pico Y así compramos Nuevas mejoras A los 150 Puede ser que llegue 135 36 37 Juego retirado Del mercado Bueno No está mal No está mal No está mal Hombre Venga Que todavía queda A los 200 No llego Ni de coña Vale Puesto grande Va Me estoy gastando Los dineros Que he conseguido Con el Dolceina Hero Que no veas Venga va Empezar a hacer de todo No llego a los 200 Ni de coña Ni de coña Pues está terminando ya Bueno Pero no está mal Objetivo cumplido A ver Cuántas visitas Tenemos en En la convicción Del E3 Del G3 De Games 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 Bueno Pues ya está Pues mira Somos la mejor Nos votaron Como la mejor Cabina del año Felicitaciones Pues nada Es lo que toca ¿No? Venga Hostia Darme investigación Que quiero llegar A los 200 Es que solamente Está este Y este Los únicos Que me están dando Voy a enviarnos A todos De vacaciones Pero ya Bueno Pues casi 200 No está mal Tu nuevo motor Hostia No le he puesto No le he puesto El Mediterranean Muy mal Venga va Vacaciones Dar vacaciones Dar vacaciones Dar vacaciones Dar vacaciones Dar vacaciones Y dar vacaciones Venga va Todos de vacaciones Si tú te quedas Solo Si os han visto Una extraña tendencia Últimamente Donde los jugadores De todo el mundo Parecen haber desarrollado Un curioso gusto Por los juegos inusuales Y tanto Uno de los jugadores Puso A veces lo que deseas Es jugar Algo totalmente único Un juego basado En una idea Que no es habitual Un juego de Militar Acción Fantasía Y RPG Bueno eso sería la hostia ¿No? Militar Acción Fantasía Acción Fantasía Y RPG Vamos a hacer algo raro ¿No? Vamos a arriesgarnos Un poquito Esta nueva tendencia Promete tener un reto Interesante A los desarrolladores De juegos Como combinaciones De tópico Género Que solían funcionar Bien y de repente Ser menos favorable Mientras muchas ideas Extravagantes Podrían prosperar Eh Investiga Investiga ¿Qué vas a investigar? Esto El juego cooperativo Tenemos Hostia Juego cooperativo Lo tienes que Lo tienes que conseguir Por favor Juego cooperativo Micronoft Anuncia Sus planes De lanzar Una totalmente Renovada Versión De la Mxbox A principios De año Que viene Llamada Xbox Next La nueva consola Parece que ingeniosamente Integra el propio Sensor de movimiento De Micronoft Integrado Para la Mxbox En un pequeño paquete Bueno Pues esto es lo mismo ¿No? Visualmente Es similar A la primera Xbox 360 Con un color Mucho más claro Marcando una salida Voluminosa Y oscuro Estético Que el Xbox One La tecnología Xbox Next Suena prometedora Pero veremos Como compite la nueva consola Bueno Aquí están apareciendo Consolas Que ni han salido Pero bueno Venga Termina de vacaciones Termina de investigar Vamos a investigar Y vamos a hacer Un nuevo juego Ahí está Gráficos V5 Crear un nuevo juego Militar Fantasías La milicia Ay espera 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 La milicia La milicia Fan La milicia De hadas Milicia de hadas Orcos Barra Orcos Muy bien Un grande Va a ser para todos Escoger un tema Quiero que sea RPG Fantasías Ninjas No Militar Es que no puedo Mezclar dos géneros Todavía Tengo militar Militar Sí Elegir género Eh Roll Aquí no tengo nada De esto Roll Acción Militar Vale Escoge Plataforma No es lo que estaba Queriendo hacer Pero bueno Simulación Bien Roll No se sabe Playstation 4 Ya que está Lo sacamos Para todos Si funciona bien En una Funcionará bien Tanto Y Motor de juego Nueve Siguiente Lo quiero En V4 No se si lo estoy Haciendo bien No lo estoy Haciendo bien Pero es lo que estoy Haciendo La jugabilidad Muy buena El motor Bien Y las historias Y misiones Súbele Motor 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 Bájalo un poquito Más Y el motor En los juegos De rol Tampoco es demasiado Importante Misiones Sube Jugabilidad Multijugador No Quiero que sea Jugador Online Y soporte De visorius Que no se lo que es Pero bueno Que es el soporte De visorius Alguien me lo puede poner Algún comentario A ver La historia Y misiones Quiero a Este La jugabilidad Quiero a Vale El motor Lo va a hacer Riotar El motor O sea Lo voy a hacer yo Y me falta La jugabilidad La jugabilidad No se habría que poner Si Me meto con esto La jugabilidad No la voy a hacer Un tecnológico No 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 Me quedo contigo Venga Vamos a darle Más diseño Al juego Aunque Por decirlo Van a la par Van bastante A la par A ver si de investigación Llegamos a los 100 Maríais muy contentos Hay cabecitas Maríais muy contentos Sondeo de medios Ahora soy Roland King Desmas Me han dicho Que Caramane Solo está trabajando En un nuevo juego ¿Estarías dispuesto A hacer una entrevista Con él? Venga va ¿Cuál es tu expectativa Con respecto Al éxito? ¿Piensas que será un juego Vamos a Publicitar El juego Va a ser la hostia Vamos Va a ser la hostia De juego Venga va Empezar a pensar Darme investigación También Que me deis Muy poca investigación Nada va Que necesito Necesito aumentar Las cositas Vale Los diálogos Tienen que ser Fuertes Porque es un juego Bueno Diálogos bien Inteligencia artificial Bien Y el diseño Del nivel Yo creo que está bien Así todo Vale Tecnología Inteligencia artificial Tú Tú Y Bill J. Allen Está sobresaturado Diseño El nivel No Diseño El nivel Lo vas a hacer Tú Y tú Vas a hacerme Los diálogos Sí 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 Venga va Vamos Vamos Expectación ya de 107 Vamos subiendo Una nueva Playstation La Playstation 5 No me jodas Muchos esperaban que se haya lanzado Una nueva plataforma Antes de que la Xbox Next De Microsoft Llega al mercado Y hoy Sony Acaba de hacerlo Manteniendo la tradición De la compañía Y en contrasto Con los modelos De nombres De su competidor La recientemente anuncia De la consola Fue nombrada Acertadamente Como Playstation 5 Sí Joder El mismo mando El diseño me gusta ¿Eh? Es bonito Es bonito La Playstation 5 Parece ser la actualización Incrementada Siendo lanzada a finales Del próximo año Con un diseño Que recuerda El anterior Playstation 3 Os iba a decir Yo sobre todo Por esta curva Este nuevo sistema Promete ser Una Una buena actualización Pero veremos Como compite Con la nueva consola Bueno yo creo que Que el juego Se va a acabar aquí Realmente Pues ya llegan Las nuevas consolas Que ni se sabe Si van a salir No van a salir Y todo ese tipo De cosas Que realmente Ya me interesan Bien poco O sea O sea no es que me interese El juego es divertido Pero ya Como es una historia Inventada Ya no me hace Tanta gracia Vamos Ya no me hace Tanta gracia Ya Así que definitivamente Yo creo que este Será el último episodio Quiero una banda Sonora orquestral 5, 10 y noche Climatología realista Nada Banda sonora No si tengo una banda Sonora orquestral Diseño del mundo Potente El sonido Vamos a bajar Solo un poquito más Y el diseño Del mundo Quiero que esté Bien Y los gráficos Que sean guapos Tú vas a hacer Los gráficos Que todavía No Los gráficos Los vas a hacer Tú El sonido Lo vas a hacer Tú Me he pasado ya Con este No El sonido Lo va a hacer Ryotaro Y el diseño Del mundo Lo va a hacer Tú Lo pongo ahí A lo bestia Venga va Tira Que Dios quiera Lo que sea Venga va a darme Unos poquitos puntos más Y Llegarme a 50 Y estoy súper contento Porque podría comprar dos cosas Y hacer un motor nuevo Y ya con ese motor Ya me despediría Del todo Hoy fue lanzada La Xbox Next Por Microsoft Vale Muy bien Venga va Que llegamos a los 150 Por favor De investigación Venga por favor No me jodáis Venga Que está Un poquito Parece que el mercado Ha vuelto a normalizarse No me jodáis Ahora que hago El superjuego No me jodáis No me jodáis Mira 145 A ver si ahora con Con el estudio Del juego Subo un poquito más Y puedo comprar Un par de cosillas Que me interesan Venga va Terminar No me subas errores Corregirme ese puto error Venga va Termináis ya Termina 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 No llego a récord En ningún momento Muy bien Sube de nivel Por nada Aumento de salario Por lo que estoy viendo Hoy fue lanzada Playstation 5 De Sony Muy bien A ver Genera reporte de juegos A ver que pasa Contigo han llegado Las primeras críticas Del juego A ver la mierda Que acabo de sacar Buah Yo estoy viendo Un 2 por ahí Buah Menuda puta mierda Menuda puta mierda De juego Los hemos visto mejores Joder Y tanto Y tanto Los juegos de rol Funcionan bien En MX One En Bueno Poco inspirado Menuda puta mierda De nota Gente Pero menuda puta mierda De nota Ponte a investigar Bonito A ver Yo que quiero El juego cooperativo Lo quiero Por supuesto Quiero juego cooperativo Tu ponte a investigar Quiero la economía Virtual Porque el lenguaje Corporal Sencillo Por ahora Nada Y tu si puedes No Todavía no puedes A ver Venga va Un puesto grande Por lo menos Publicítalo Publicítalo Nos vamos a la mierda Gente Nos vamos a la mierda Bueno Presidiendo que sería Un todo un éxito Ahora que el juego Está en el mercado Como si es que real Necesito una lección De como ser humilde Ya que el juego recibe Críticas mediocres Al final Esto tuvo un efecto Negativo en las ventas Me lo creo Venga va Un nuevo tema Que me puedes hacer De nuevo tema Escuela Comedia Mascota virtual Venga va Ley Investígale Y si me das Unos puntillos más Otro me investiga Otro tema Venga va Dos puntillos Dos puntillos Muy bien Muy bien Investiga Un nuevo tema Venga va Un juego de baile Si Por qué no Por qué no Venga va Completarlo todo Militar y relación Es una conversión Buena Inteligencia artificial Parece ser muy importante Para este tipo de juegos Coincidencia Plataforma Muy buena Coincidencia Plataforma Audiencia Todos muy buena O sea En verdad El juego Tenía pinta De tal Lo único La inteligencia artificial Parece ser muy importante Pues gente No sé si sacaron Una secuela A ver si está Va No vamos a llevar Una mierda De puntuación Lo tengo clarísimo Vale 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 Pues mira Vamos bien Seremos los más Pues nos votarán Como la mejor cabina Del año No me lo creo No me lo creo En serio En serio No me lo creo Venga va Vamos a sacar El motor propio Mediterránea Mediterránea No Este es el 7.0 ¿No? 7.0 Muy bien ¿Qué tenemos? Gráficos 5D V5 Juego cooperativo Y teníamos algo más Economía virtual Venga va Creemos motor Mediterránea 7.0 Pues no necesitas puntos Y a ver si luego Investigamos ya Los temas que nos faltan Que yo creo que sí Que podremos Acabamos de enterar Que la minicia Arcos Ha amasado Joder Joder Me está costando más El motor Que lo que ha ganado Con este juego Pero bueno Mira ¿Qué vamos a hacerle? Yo creo que con esto Vamos a investigar Ya todos los temas De investigación Que tenemos Y vamos a terminar Un poquito A ver A ver si sacamos Un bombazo Y nos despedimos Como Como toca ¿No? A ver No hombre Acaba ya Dos horas aquí Mira yo creo Creo que a lo mejor Hasta voy a poder Investigar Todo de nuevo Y ya lo tengo Todo hecho Yo creo que me va a dar Para un montón O sea Es que en verdad Hacer un motor De juego Si tienes pasta Sobre todo En el tema De investigación Y luego Vas sacando otro Y vas sacando otro Venga va Ya no está en el mercado Hemos vendido una mierda Hemos vendido una mierda Y aquí me voy a quedar Y aquí me voy a quedar En este despacho Tu motor mediterráneo 7.0 Y ya está completado Venga va Pues Espérate Espérate Investiga ¿Tú qué vas a investigar? Corporal sencillo Nuevo tema Investigar Nuevo tema Escuela Vale Y tú vas a investigar Nuevo tema Comedia Y tú vas a investigar Otro tema Y así ya los tengo Todos los temas Que pueden haber Investigación Tú te vas de vacaciones Tú te vas de vacaciones Y tú te comes una mierda Vamos Es que no tiene más Pues no tengo más temas No Ya los tengo todos Ya los tengo todos Y no puedo investigar Nada más Y ahora en cuanto Estos acaben El primero que acabe Se va de vacaciones Lo tengo claro Venga va Tú primero Dar vacaciones Dar vacaciones Dar vacaciones Tenéis que estar atentos Para el último Puñetero videojuego Este va a ser El último videojuego Que va a tener Caramal Airsoft En su historia Después de todo esto Voy a despedir A todos los empleados Así en plan guay Y Y ya está Venga va Crear nuevo juego No vamos a crear secuelas ¿De qué lo vamos a hacer? ¿De qué lo vamos a hacer? Vamos a crear otro juego de miedo Vamos a crear otro juego de miedo Pero creo que voy a hacer una precuela Sí Vamos a crear una secuela El preventor Y que nos mira A ver No, estamos aquí Reparte galletas El preventor Y que nos mira Que sacamos una notaza Increíble Increíble Vale Aquí no te pone nada De lo que teníamos ¿No? Pues nada Vamos a seleccionarlo ¿No? Juego grande El preventor Y que nos mira El hotel Hotel Mon Negre Vale El Mon Negre Es una montañita Que hay por Alicante Cerquita de Alicante Y Y nada tío Un hotel Así en plan Un poco Un poco chungo Vamos Un poco chungo ¿Qué habíamos dicho? Que queríamos Acción Y simulación Yo no había elegido ¿No? Acción y simulación Sí Acción Y simulación No, acción Y aventura Escoger plataforma Para Playstation 4 Escoger plataforma Uh Tengo Playstation 5 Pero todavía no sé Si está muy bien Yo creo que Mira Vamos a sacarlo Para Playstation 5 Vamos a hacer un juego De Playstation No sé si este De terror Aventura Simulación Yo creo que te quedas Para PC No voy a sacar nada Para Xbox Lo siento mucho Mediterranean 7.0 Este se podría Ha sido El 6.5 Y este Ya era El 7.0 Pues adultos Tal Venga A ver Que me falta Elegir género Elegido Acción Acción Y aventura Sí Acción y aventura Combinación Muy buena Ya está Perfecto ¿No? Así bien De miedo ¿Qué le pasa? Pero ¿Por qué me lo quitas? Ahora Hostia V5 Quiero los V5 Por supuesto Gráficos de la hostia Para la nueva generación Ahí estamos Venga Empecemos Bonitos A ver Que sale con esto Vale Vamos muy bien Apañados Aventura Quiero multijugador No Quiero juego online Y juego cooperativo Por supuesto Un juego de miedo En cooperativo El motor fuerte La jugabilidad buena Y la historia y misiones Mejor Yo creo que lo voy a Súbelo 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 No sé si lo estoy haciendo bien O no Pero bueno Tú me vas a hacer el motor Tú me vas a hacer La historia y las misiones Y yo me voy a quedar Con la jugabilidad Venga va Vamos Empezar a subirme fuerte Bonitos Empezar a subirme fuerte Joder Me acuerdo con los primeros juegos Que tardabas Que si llegabas a los 20 puntos Era Era todo una hazaña ¿Eh? Y ahora que vamos Que vamos de sobradísimos Que ya la primera ronda Ya vamos casi uno Ya vamos por 150 Vamos La puta Pasar la primera ronda Llegamos a los 100 Y antes para llegar a los 20 Ya era ¡Wow! Tío Vale Inteligencia artificial Quiero que sea muy buena Diseña el nivel Y los diálogos Se Suben En pantallas de carga Que eso estaría muy Pero que muy requete bien A ver La inteligencia artificial La vas a hacer La vas a hacer tú Gage moreno Los diálogos Los vas a hacer tú Y el diseño del nivel Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Billy Venga va Ya sigamos muy bien Tiramos Tiremos A ver si este juego Va a ser el puntazo Que yo espero que sea ¿Eh? Por favor Lo necesito Necesito irme Como un jefe Ahí Irme por la puerta grande Irme diciendo He tenido un huevazo De éxitos Y parece que puede ser Que este juego Zumbe Zumbe lo que yo quiero Que zumbe A veremos A veremos Ya voré Diseño del mundo Sonido Los gráficos Diseño del mundo Voy a bajarlo un poquito Sí Porque es acción aventura Diseño del mundo Los gráficos Potentes Sí Yo creo que me voy a quedar aquí Venga va Súbelo un poquito más Economía virtual Venga va ¿Por qué no? ¿Por qué no? La pregunta es ¿Por qué no? A ver Eduardo Mann Te pasas Te pasas con esto Te pasas Y si te cambio de sitio Me estoy sobrepasando a dos Mira tú vas a hacer esto El diseño del mundo Te vas a encargar tú Es que los tengo todos súper reventados Los tengo todos súper reventados Ah pues mira La mierda Aquí te quedas Aquí te quedas Venga va Vamos a ello Vamos a ello Llegaremos a los 500 y pico Eso espero En un puesto grande Último juego Puesto grande Espero seguir estando en la cúspide De los más visitados Venga va Que uno Parece ser que podemos batir récord En diseño En diseño Vamos de la hostia de bien Muy bien Muy bien Mira Y encima Las visitas El hotel del Montnegre Ah Súper al millón Súper al millón Súper Ahí estás Dos millones Mierda Me quedo en mi Bueno creo que soy la parada más La más guay Nos votaron como mejor cabina del año Perfecto Perfecto Venga va Yo estoy aquí ya pensando Expectación Tengo muy pocas Después de la última mierda Que he hecho Y a ver que pasa Con este juego Ya por supuesto La investigación Ya me la repampinfla Porque Porque no estoy sacando Nada De investigación O sea no me están dando No me están dando nuevos temas Para investigar Para quitarme ese puto error Hombre ¿Me quitáis el puto bug? Ah va Si ya lo tengo Y ahora me ponen otro Dos bugs Venga va Fuera Venga va Creo que récord En uno solamente Pero bueno Ya son 600 puntos De Vale La Nancy Ya ha subido muy rápido Dos veces Ya me estás costando una pasta Tía Tía me estás costando Mucho dinero Vale Críticas del juego Último juego ¿Qué pasará Con este último juego? Venga va Tiremos Un 7 tío Un 7 No me jodas Otro 7 Buah Pues Por la puerta grande Una mierda ¿Eh? Un 6 10 No he visto ahí Bueno Por nada Nada 7768 7768 Pues nada ¿Qué vamos a hacerle? A ver las ventas ¿No? Generar el reporte de juegos Y ya Pues mira Investigación Yo creo que ya Investigar Es que ni nuevos temas Ya puedo investigar Ya lo he investigado Todo Todo O sea que realmente O sea que me queda ver Un poco las ventas Bueno la primera Ya he subido el medio millón Muy bien No está tan mal No está tan mal Si llegamos a A los 400.000 En pasta Ya me Me da ya el millón de ventas Muy bien El entusiasmo despierta Parece no tener fin Vale Pues Nota de mierda Pero juego de puta madre Por lo que estoy viendo Nota de mierda Pero juego de puta madre Mira Ya hemos llegado A los 400.000 De pasta Y ya gente Esto es el final De carramaler soft No queda otra A ver Reporte de juego Diseño con nivel Parece ser muy importante Coincidencia Plataforma Muy buena Plataforma Buenas Miedos y sustos Muy buena Miedo de adultos Perdón Miedos y sustos Bueno gente Jeremy Eduardo Gage Billy Warden Y Nancy Ha sido todo un placer Trabajar con vosotros Habéis trabajado muy bien Pero quiero daros Alas Para que podáis Crear vuestro propio camino Y hacer videojuegos De puta madre Así que por orden Vamos a ir Despidiendo Lo siento Si Si Lo siento Despedimos Por supuesto Que lo voy a despedir ¿Por qué? Porque vamos a cerrar Carramaler soft ¿Por qué? Porque Según han pasado Se llevo Haciendo videojuegos Desde los años 70 Finales de los 70 Y esto supone Ya que es Casi 2020 Porque han salido Las nuevas consolas Pues que queréis Que os diga Uno ya se tiene Que jubilar Ya Este personaje Ha cumplido lo suyo No se ha cambiado El jersey Durante Treinta y pico De años De carrera Pero bueno Toca ya despediros Dentro de dos meses Playstation Retirar al mercado La Playstation 4 Ya esto es mínimo 2019 como mínimo Si despedimos Guarden Un placer Trabajar contigo Has sido un buen Trabajador Por supuesto Despedimos Y despedimos Por supuesto Y a ti No te puedo despedir No te puedo hacer nada Y pero yo Si que me voy a despedir De vosotros Dándoos las gracias Por todos los que habéis visto Esta serie Que no ha sido pocos Muchos habéis comentado Muchos os ha gustado mucho Muchos habéis descubierto El juego Realmente Gracias a este vídeo Pues no teníais ni idea Y soy como el Me quedo sin aire Coño Soy como el Ilustrador Tenéis que jugar a esto Que mola un montón Bueno gente Dejando de tonterías O sea Te quiero daros las gracias Ya sabéis Mira ya no está en el mercado No se me ha mirado algo En la La gargantilla Eh Ya sabéis que podéis compartir el vídeo En vuestras redes sociales preferidas Darle al like Dejar un comentario Diciendo Por favor Tío Porque has dejado De hacer este juego Porque hay que dar la oportunidad A otros juegos indie De acuerdo Nada más que deciros Salvo que un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Y adiós Nos vemos Pues otro lunes Más independiente Con otro juego Que todavía no he decidido Que juego será De acuerdo Así que hasta el momento Sed buenos Y buenas Adiós Adiós